A San Juan Tantihuacán le voy a cantar Esa cumbia majestuosa para todos gozar La ciudad de los dioses, magnífica construcción Así es impresionante la pirámide del sol Pirámide de la luna, hermosa como ninguna Los templos que ya tiene, deslumbrantes, no hay duda Miteotihuacán, Miteotihuacán Pirámides hermosas adornan el lugar Miteotihuacán, Miteotihuacán Pirámides de dioses de la antigüedad San Juan de Otihuacán, San Juan de Otihuacán Maravilla de México, patrimonio cultural San Juan de Otihuacán, San Juan de Otihuacán Lugar maravilloso para visitar Un saludo para el amigo Sebastián Rubio Como la goza San Juan de Otihuacán, maravilla del mundo Muchas historias tiene, eso te lo aseguro La serpiente de fuego y serpiente plumada En el templo Quetzalcóatl se puede mirar La calzada de los muertos es el eje principal Avenida importante que atraviesa el lugar Miteotihuacán, Miteotihuacán Pirámides hermosas adornan el lugar Miteotihuacán, Miteotihuacán Pirámides de dioses de la antigüedad San Juan de Otihuacán, San Juan de Otihuacán Maravilla de México, patrimonio cultural San Juan de Otihuacán, San Juan de Otihuacán Lugar maravilloso para visitar Miteotihuacán, Miteotihuacán Miteotihuacán, Miteotihuacán Pirámides hermosas adornan el lugar Miteotihuacán, Miteotihuacán Pirámides de dioses de la antigüedad San Juan de Otihuacán, San Juan de Otihuacán Maravilla de México, patrimonio cultural San Juan de Otihuacán, San Juan de Otihuacán Lugar maravilloso para visitar